¿Cómo están gente de YouTube? Espero que muy, muy bien. En esta ocasión les traigo Malón. Sí, sacan el papelito. El regreso más esperado. Una edición espectacular. DVD más CD. La verdad, un discazo. Esto es un recital de cuando Malón volvió a los escenarios. El regreso más esperado. Es un disco en vivo, por supuesto. Esta ha devolvido a las Argentinas en 2011. Esta edición está un lujito. Un lujito. Hasta este momento lo que teníamos de Malón oficial era un VHS. Hasta esto. Este tiene un relieve. Esto es un relieve. Siente espectacular. No sé si se alcanza a ver. Espectacular. Me gusta mucho el detalle negro adentro. Muy cuidado. Y acá tenemos los lomos acá también. Y acá tenemos el disco. Mismo arte. Que es la cajita que trae, que lo contiene. Solo que la diferencia es que... Ah, no. Sí, también. Pensé que no. Este también tiene el relieve. Un lujo de edición, la verdad. Un espectáculo. Lo abrimos y tenemos el disco. El regreso más esperado. O sea, el CD. La foto de la gente. Original, por supuesto. Las canciones. Sintro de infección. Cranio candente. Aquellos fáciles. Cierra con... Tú eres, oseduría y soy de la esquina. Mucha canción de hermética. Memoria de siglos. Cranio candente. Por supuesto, los clásicos hipotecados. Catillador por herencia. Vamos acá. Este es el CD. Este es el DVD. Que es igual. Solamente que marca caso es que es... Es el mismo arte. La foto de atrás es toda una. Vamos a sacar el librito para que la vean. ¿Ven? Lo mismo nada más que cambia... Apenas este y... Y la foto es toda una. De la gente. El librito que trae. La verdad un lujo esta edición. Libro que trae. Un poco anticipando también lo que fue el tercer disco de Malone. Que lo pueden encontrar en el canal. Que es también en este formato. Que parece un DVD, pero es un CD. Malone. Lo que es más esperado. Parece como un ámbil, supongo. Parece un... Esto de parlante y esto medio de ámbil. No se entiende muy bien, pero bueno. Malone. Las canciones, los agradecimientos. Quienes colaboraron en el show y en el disco. Claudio O'Connor. El pato Strunz. Una fotito central. Espectacular. Muy buena foto. Muy buen cuidado del arte. Muy buen arte. Ven a esto me refiero cuando yo hablo en el último disco de Malone. Este... Que al día de la fecha es... Oscuro Plan de Poder. A eso me refiero cuando digo que descuidaron el arte. Miren lo que es esto. Como puede ser que en el último disco. Con mejor tecnología. Mejores gráficos. Mejor todo. Mejores materiales incluso. Hagan lo que hicieron. Pero bueno. Es solamente... Si quieren saber de qué se trata. Busquen en el canal. El video de Malone. Oscuro Plan de Poder. Si no se los dejo al final de este video. Y van a ver de lo que les estoy hablando. Esto es un espectáculo. Digno de tener. Para escuchar. Para disfrutar. Para guardar. Para mirar. Para tocar. Un lujo. Esto es. Esto es. Es por acá. Muchachos de Marón. No van a escuchar esto que estoy diciendo. Seguramente. Pero si lo escucha alguno de ustedes. Retomen un poco el camino por este lado. Porque es por acá. Esto es algo muy clásico de Marón. Para manejar este tipo de nivel. Mismo incluso con el demo. Con la escurra. Que lo teníais. Si el que está escuchando es el pato. Pato. Lo perdí. Me lo chorearon. Si te ocupas con uno. O me lo vendes. Sería espectacular. Ja. Mangueamos. Pero bueno. Me lo había dado. Y... Se me cayó. Se murió. Es más. Cuando me lo dio el pato. Les cuento una infidencia. Nada que ver. Pero se los cuento a ustedes. Cuando me lo dio el pato. El EP. Ese famoso. Y ahora está muy difícil de conseguir. Adentro del EP. Había un disco de Bruce Dickinson. Ahí en Flores. Me lo dijo. Había un disco de Bruce Dickinson. Y tuve que volver. De mi casa. Hasta Flores. A devolverle el disco. Y decirle. Che pato. Mirá. Me dijo. Se quedó con el de Dickinson. Pero él va a ir. Yo quería el de Malón. ¿Qué vamos a hacer? Así que pato. Si está escuchando. Te podrías copar. Seguimos. Acá está Carlitos. La verdad que las fotos muy buenas. Aparte también. Toda la edición. Me encanta. Me encanta la edición. La foto final. Un espectáculo. Malón. Básicamente. Malón. La calidad. De una banda como Malón. Acompañada de un arte. Con una calidad a la altura de Malón. Impecable. Muy poco para decir. En contra de este disco. Me parece. Una locura. Haberlo conseguido. Y una locura. Lo que hicieron. El trabajo que se tomaron. Todo. Mirá lo que es esto. Vos sacás así. Esto tranquilamente ya podría ser liso. Y no. Tiene el relieve también. Es. Me emociona. Una hermosura. ¿Sabés qué me emociona también? Que te suscribas. Te invito a suscribirte. A darle like. A compartir si querés. Suscribiéndote. Que es gratis. Y no te cuesta nada. A mí. Me ayudas un montonazo. Y nos estamos viendo. En el próximo unboxing. Pidan muchachos. Si quieren algún disco en especial. No me van a pedir. Los inconseguibles. No. Quiero creer que no son tan malos. Y nos vemos. En el próximo unboxing. Chau. Chau. Chau.